Casilda es una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, Argentina, cabecera del departamento caseros. En 1870, Carlos Casado de la Lizal, español, empresario de la colonización, fundó la Colonia Candelaria, en tierras adquiridas a la estancia Los Desmochados. Casilda nació a partir de la iniciativa con el aporte del comercio exterior en el marco de un trazado urbano. El impulso del comercio de granos tuvo lugar a partir de 1878, cuando desde Casilda salió el primer cargamento argentino de trigo al mercado europeo. Casilda creció a partir de la expansión agropecuaria y el nacimiento de Colonia Candelaria gracias a Carlos Casado de la Lizal, apoyada por la cercanía del puerto, la inmigración, el esfuerzo local. Debido al comercio, la actividad molinera y el acopio de cereales la ciudad se convirtió en centro del intercambio regional abasteciendo a las áreas rurales colindantes, redundando en el aumento de la población y por ende de la construcción de viviendas. Los vecinos de la zona se organizaron en comisiones de fomento, para regular en forma local el desarrollo diseño urbano, realizando obras viales, de alumbrado, forestación y canalización. Desde 1886 también efectuaron el control del matadero, los mercados, la construcción de edificios de escuelas primarias y la supervisión de la enseñanza. Estos hechos ayudaron a que la Villa Casilda lograra alcanzar el rango de ciudad el 29 de septiembre de 1907.